Es realmente un día muy importante, no solamente para Valle y Bordoñez, sino para Valle y Bordoñez, para Nicopérez, para Zapicán, para Polanco, para Valentines, para toda la zona de influencia de este centro asistencial que viene siendo llamado de hace muchísimos años a ser protagonista de la vida de los habitantes de esta zona. Y que como protagonista que es y se siente, tenía una necesidad reclamada intensamente, y estoy mirando a María Ema, reclamada intensamente, es directora del centro, desde hace muchísimo tiempo. Una voz de los vecinos que golpeaba, que se hacía sentir, que se trasladaba la inquietud y la necesidad más que la inquietud, señor alcalde de Maricala, lo invitamos a pasar, es un gusto tenerlo por acá, golpeaba una y otra vez reclamando por la gente, reclamando por eso tan necesario y primordial como es la salud de la gente, y tan primordial es contar con una unidad especializada para el traslado en ocasiones de emergencia. Este reclamo que nace de la propia ciudadanía, que agradecemos enormemente a los diputados, el trasladar la necesidad a los responsables, como también supimos hacerlo en nuestra época de diputados, y por supuesto que en este caso vamos a hacer algo que decimos que no tenemos que hacer, que es agradecer a las autoridades cuando hacen lo que tienen que hacer. Pero en este caso es especial, porque Valle y Ordóñez viene reclamando, desde hace muchísimos años, una ambulancia especializada. Y le queremos agradecer el nombre del Departamento de La Valleja, el nombre de los habitantes de Valle y Ordóñez y toda la zona de influencias, el priorizar en la toma de decisiones a José Valle y Ordóñez, para que hoy pueda tener su ambulancia especializada. Es un honor para mí estar recibiendo este recurso tan valioso e importante como es una ambulancia cero kilómetro y con estas características. Recurso que no puede faltar en un primer nivel de atención como es el nuestro, que además se encuentra tan alejado de lo que es la capital del departamento y la capital del país. Además, un recurso que debe estar, tiene que estar en óptimas condiciones para ofrecerle al usuario de ACE el mejor traslado posible cuando su salud así lo requiera. En lo personal, tengo que agradecer a la diputada Alexandra Insaurralde, que durante mi gestión ha sido de gran apoyo, un apoyo incondicional a la hora de trabajar para gestionar más y más recursos para esta institución. Son las cosas lindas que tiene la actividad política. El poder salir como hoy de la mañana de Rocha, hacer un recorrido, una mirada de lo que está sucediendo a nosotros en la red vial, que también tiene mucho que ver con lo que decía la directora. Hay que achecar distancias, pero no solamente achecar distancias, sino también hay que mejorar la calidad del tipo de red vial que tenemos. Y eso es lo que hoy nos trazamos como meta en este gobierno. Empezar a acercar a aquellos que venían más atrás. Y vaya casualidad que los que venimos más atrás somos los que vivimos en el interior. Y esto es un ejemplo de ello. No solamente en el tema de salud, en el tema de la red vial, en todos los servicios que de alguna manera u otra se necesitan, cualquier comunidad, que tienen los mismos derechos que los que viven en las grandes ciudades, en las capitales y en el área metropolitana. Y esto sin duda desde el primer día del gobierno, y Leonardo es testigo de ello, fue lo primero que el Presidente nos encomendó. Vamos a acercar esa brecha que hay entre quien vive en el interior y quien vive en las grandes ciudades y capitales. Y ese ha sido la tarea desde el primer día. En todos los aspectos, cada uno con su responsabilidad. Si hacemos un poco de historia, apenas ingresamos, uno empieza a ver necesidades, empezamos a ver qué nos pasó, entramos en plena pandemia. Se tuvo que adecuar la institución para poder afrontar la pandemia. Y lo hicimos con mucho éxito. ACE estuvo como prestador de salud, estuvo al frente de lo que fue la tensión de la pandemia, siguiendo claramente los lineamientos del Ministerio de Salud Pública y una gobernanza muy clara del Presidente de la República de cómo se iba avanzando en cada uno de los momentos. Y ACE se preparó y ACE no colapsó, como tantos a veces venían diciendo que podía pasar. Pero aparte de estar trabajando para la pandemia, siempre sabemos que los periodos son por un tiempo. Y nosotros acá estamos de paso. Y con este directorio, con Marcelo y con Julio, y en el primer momento que estaba Enrique, siempre dijimos, tenemos que dejar a ACE mejor de que la encontramos. Y ahí uno fue haciendo un mapa de todo el país. Nos encontramos con puntos bien y nos encontramos con muchos puntos en el interior del país, específicamente muy deficitarios y no dignos para la atención de los pacientes. Inseguros también. Y bueno, y ahí nosotros empezamos a tener por este centro pedidos, que fueron muy rápidos. El Intendente, que estaba de diputado, los dos diputados, que lo bueno que venían separados y después venían juntos, o sea que se potenciaban. Y nos traían la lista y siempre fueron reuniones muy amables, más que somos todos funcionarios del gobierno, como decimos, pero supieron meternos la presión y muy bien. Y enojarse en algunos momentos con nosotros. Me acuerdo un día que viene Julio y dice, che, tenemos que apurarlo de Valle y Bordoña, porque se ve que te tenían acalambrado. Perdón la expresión. Pero, ¿qué nos pasa un día? Empezamos a ver, quiero hablar primero de la parte de Ilicia. Fue un viernes. Un viernes que me agarraste en Solís de Matagojo. Era dos y media de la tarde, pudimos parar a comer. Nos llaman del Departamento de Arquitectura que había una situación grave y urgente con este edificio, con el techo, que el techo tenía riesgo de colapso, nada más ni nada menos. Cuando pregunté las características del techo y me dijeron el metraje que medía y las características de la teja, ¿qué hicimos? Llamé a la directora de la región este, la doctora Yul, al Departamento de Arquitectura, llamé a la directora, ni hablar, que nos pusimos en contacto enseguida. Y vinimos todos volando desde donde estábamos hasta acá. Y lo bueno que cuando fue, tenemos esta urgencia, nadie dudó y nos encontramos acá a las dos horas. Y ahí llamamos al intendente. Le digo, mirá que tengo un problema enorme, voy a precisar una mano. Y llegamos acá, empezamos a... Subimos, lo vimos, yo subí al techo. El techo en realidad estaba... Lo peor que estaba reforzado y se ve que no se había denunciado. Pero tenía un riesgo muy grande de caída, estaba hasta doblado, palos podridos. Lo cual a nosotros nos llevó a evacuar en forma inmediata este centro. Es así que nos pusimos en contacto con Minas, se trasladaron cuatro pacientes, teníamos en ese momento. Trasladamos los cuatro pacientes, hubo que evacuar. Y en ese momento, y lo quiero destacar, porque ahí se nos hizo la noche, nos fuimos acá como a las 12 de la noche. Estábamos con la directora trabajando, con funcionarios trabajando, y aparece la exdirectora, María Ema. Perdón, el alcalde siempre estuvo, desde el inicio, me esperó ahí afuera el alcalde. Vino María Ema, la directora anterior, lo cual denota el sentido de pertenencia que tiene todo este centro. Y ahí lo que se hizo fue todos empezar a trabajar. Ahí recorrimos el centro, confirmamos los que nos venían denunciando. Este centro no estaba en condiciones dignas. Hay que acordárselos que todos acá los conocemos, los hongos cuando estábamos en el pasillo, el latón de bebé que había que poner para recolectar el agua. Son situaciones que nosotros no nos podemos dar el lujo de que nuestros pacientes se atiendan en lugares así, y también que nuestros funcionarios trabajen en lugares que no sean dignos porque no se lo merece. No se lo merece nadie, no se lo merece la población. Y acá viene algo importante. En ese mismo día, porque el Estado, uno siempre dice, los recubes ciertos, nosotros tenemos habana corta, la plata no da para todo. Y si la plata diera para todo, o cuando se pide presupuesto en una forma a veces no razonable, que se hizo el presupuesto, el presupuesto, el presupuesto. El presupuesto es la plata que todos pagamos con impuestos. Y desde que yo tengo nariz, protesto por los impuestos que se paga en el Estado y a veces por los malos servicios que el Estado da. ¿Y qué tenemos que hacer? Maximizar esos recursos. Ese es otro pedido que el Presidente de la República, Luis Lacalle, siempre es categórico. En qué gastamos la plata y la responsabilidad en lo que se gasta. Y ahí llamamos a José Luis. Y le presentamos lo que nos pasaba. Y le presentamos que todo el plan de inversión que tenemos en ACE, que es muy grande, porque pusimos, invertimos, porque no es gasto, invertimos mucha plata para mejorar la infraestructura, pero no teníamos esto en cuenta. Y le dijimos la situación. Y además, ¿qué es lo importante? Que nosotros en el Estado tenemos que ser transparentes. Este directorio trabaja con licitaciones, trabaja con llamados a precios. Acá no hacemos cosas directas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transparentes. ¿Y qué hicimos? Le pedimos al Ministerio que nos ayude a ser rápido. Y ahí, José Luis Santiago Borsari, que está allí, el director de arquitectura, con nuestro departamento de arquitectura, se pusieron en marcha y se pusieron a trabajar en forma rápida, se apuntaló el techo. Hoy el techo está seguro. Igual hay que cambiar una cantidad de estructuras adentro de madera. No subí, voy a subir, porque ya en la otra subida sí lo comparo. Tenemos fotos de todo. Se empezó a reparar el centro y el centro lo vamos a terminar de reparar para que sea digno para la atención de toda la población de Valle de Yordoñez y Nicopérez que lo vaya a necesitar. Otros puntos importantes que necesita este centro, y ya se lo transmitimos, acá hay un aparato de rayos que falta regularlo, que está bien, me informaron. Vamos a trabajar con el técnico para empezar a contratarlo. Yo ya la directora regional, ella me busca recursos, se va a contratar para poder empezar a hacer las placas acá en Valle de Yordoñez. Ese es otro pedido que se tenía. Y la ambulancia es todo un tema. Hoy el Ministro hablaba de las carreteras y cómo hay que unirlas. Y él dijo al principio, no actúa en la salud, después me miró y dijo, sí, actúa cuando... En realidad es importantísimo, porque nosotros qué tenemos con buenas carreteras, y los choferes nuestros más que lo conocen. La accesibilidad, poder llegar hacia los lugares. Nosotros nos encontramos con un problema muy serio, que fue con un plantel de ambulancias que estaban en un muy mal estado. ¿Por qué? Porque no se hizo un plan recambio, que ya actuamos en eso, y hay procesos de que ya se hizo una auditoría, estamos en un proceso, no sé si de sumario, ya estamos en un proceso de sumario, ¿por qué no se realizaron traslados? Y ahí ya se perdió un número importantísimo de ambulancias en todo el país. Lo que se hizo ahora, estamos comprando ambulancias, estamos reparando ambulancias que estén en buen estado, y estamos trabajando en todo el Uruguay, en todo el país. Aquí, en esta zona, se precisaba una ambulancia y con estas características. Estas ambulancias demoraron en entrar al país por los temas de la pandemia, y estamos comprando y estamos distribuyéndolas en todo el territorio. Y bueno, hoy vino. Y vino una ambulancia que queremos marcar, es cero kilómetro de las mejores ambulancias que hay en plaza. Si vamos a hablar, en serio, no vamos a hacer propaganda a las marcas, pero las Mercedes y este tipo de Hyundai y son de las más robustas y sólidas que están para trabajar, tenemos, les trajimos este tipo de ambulancia, que no es una ambulancia que haya sobrado en Montevideo, y ahí se las trajimos. En un momento vino una utilitaria para recorrer acá corto, mientras se reparaba la otra. Eso era para no dejar a ningún vecino sin que se pueda movilizar. Pero acá vino una ambulancia nueva con esas características porque es lo que ustedes necesitan. Y ahora les vamos a preparar la ambulancia anterior, no se las vamos a retirar, se las vamos a dejar, se le vamos a hacer unos retoques porque el motor se lo pudieron hacer nuevo, tiene un motor hecho a nuevo. La vamos a preparar más tipo minibus para trasladar más cómodo a los pacientes, también para otro tipo de trayecto. O sea que van a aumentar para que la población se pueda en estos aspectos atender mejor en otro móvil. Nosotros en ACE estamos para el servicio de todos. Y acá, que se me estaba pasando, el señor alcalde. El señor alcalde que nos estaba esperando acá, Pablo, enseguida fue una máquina de buscar soluciones y soluciones eficientes. Te tenemos que agradecer mucho el apoyo. Gracias.